¡Con amor y pasión por el folclor cajamarquino! ¡Reyes de Cajamarca! ¡Un sentimiento para ti! ¡Con los doces de Babel Mosquera y Reinaldo Coronado! ¡Con los doces de Babel Mosquera y Reinaldo Coronado! Recuerda cariño mío, recuerda cariño mío Cuando juramos amarnos, cuando juramos amarnos ¡Con los doces de Babel Mosquera y Reinaldo Coronado! Amarnos toda la vida, amarnos toda la vida Con la muerte separarnos, con la muerte separarnos Recuerda esas locuras, recuerda esas locuras Estando los dos juntitos, estando los dos juntitos Nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos ¡Qué importante hable la gente! 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 Porque te amo tanto, ¡con locura! ¡Con locura! ¡Estudio Universal! El tatuaje en nuestras manos, el tatuaje en nuestras manos Nuestro nombre está grabado, nuestro nombre está grabado Escrito en los corazones, escrito en los corazones Y en las ventas plasmado, y en las ventas plasmado Entre escrava y la mía, entre escrava y la mía La inicial de los nombres, la inicial de los nombres Muestra de amor verdadero, muestra de amor verdadero Para la mujer y el hombre, para la mujer y el hombre En la ropa que vestimos, tiene significativo Mismo color y diseño, y en solo apelativo Por amor se cortan venas, por el amor verdadero Por amor se da la vida, se muestra el mundo entero Así parecita, Olga Fernández, en coñería me diré En la ropa que vestimos, tiene significativo Mismo color y diseño, y en solo apelativo Por amor se cortan venas, por el amor verdadero Por amor se da la vida, se muestra el mundo entero Mismo color y diseño, y en solo apelativo ¡Ay, ay, ay, charito! A la escuela de la comida, en San Juan de Coralpampa Así, los dominos de la silla guapa En Totoracocha Si hay amor verdadero, no se cortan las cosas Se llama verdadero, no se ocultan las cosas Sentía peluches, regalos y rosas Sentía peluches, regalos y rosas En WhatsApp y en Facebook, las fotos de Estado En WhatsApp y en Facebook, las fotos de Estado Y frases amorosas, diciendo te amo Y frases amorosas, diciendo te amo Porque el amor verdadero crece Y se hace más fuerte y hermoso con el tiempo Manuel Jopla Castrejón y Juan Jopla Castrejón Un salud por mi vida ¿Por qué ocultar mensajes? Tampoco el celular ¿Por qué ocultar mensajes? Tampoco el celular No hay bloqueos con clave Ni duele a dar pilar No hay bloqueos con clave Ni duele a dar pilar Si vas a la fiesta O vas al trabajo Si vas a la fiesta O vas al trabajo Si vas a la calle Respeta carajo Respeta carajo Si vas a la calle Respeta carajo Cuando hay amor verdadero Se demuestra con los hechos Que no tienen en palabras Tampoco existan despechos Con besitos Con besitos y abrazos Te amo, corazoncito Eres mi vida y mi cielo Te amo, mi bombosito Con todo el amor del mundo Arrizate a la reina, bosquera Cuando hay amor verdadero Se demuestra con los hechos Que no tienen en palabras Tampoco existan despechos Con besitos y abrazos Te amo, corazoncito Eres mi vida y mi cielo Te amo, mi bombosito Arramiro Mendoza Eduardo Galán y Lucila Coronado Merciburga Castrejón Nos vamos al tambo Wilmer Becerra El Grupo Mar de Puebla En Cotillos ¡Nixon Caruajulca! ¡Nixon Caruajulca! ¡En Cazmín toda la vida! ¡Nixon Caruajulca! ¡Nixon Caruajulca! ¡Nixon Caruajulca! ¡Nixon charge! ¡Nixon Caruajulca!